¡Suscríbete al canal! Centro al área, la busca Ruggeri, atención, tiene que despejar Renan, la pelota le va, el jugador falla y se viene Brasil, tiene que recuperarla Reyes, sale el jugador Jiménez desde el fondo con un buen pase para Cordero, a ver Jorlen qué puede hacer, el número 20 se deshace rápido del balón con un pase para darle un pas, el jugador Pérez cuando se venía el disparo en dos tiempos, atención, llega primero el hombre venezolano, juega hacia atrás, tira al arco, impresionante Cristian. Por Reyes, enseguida vamos a ver la repe y vas a poder degustar nuevamente lo que hizo Reyes, gran pisada el número 10, avanza Carlos Alberto, el número 2, avanza por el carril derecho, mete un pase para Pérez, el Dani que intenta girar, pone el cuerpo. De la cruz, arranca Pérez, el número 9, toca a la derecha, se viene Venezuela, balón al izquierdo para Paz, darle un pas. El cierre de Rajumi, la pelota le cae, al número 20 que engancha va Cordero, rebote y la terapia, falta Reyes, pero sale Perú, va Guayguá. El quite, Cordero, profundo a la derecha para Pérez, está, 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 no mira Pérez, se remató, está por las argentinas. Perú, Perú, se escucha de fondo, se anima Perú, va la rugiblanca, el corte de Cordero que la manda a la mitad, Caipo. Sin dudas, sin dudas, y con todas las expectativas depositadas en esta selección, que tuvo un debut interesantísimo, que está puntera con Brasil con 6 puntos, y que ahora busca ya de a poquito ir abrochando su chance semifinalista. Jordan Cordero, Reyes, Cordero, va Cordero, el toque para Paz, la para, remata al arco. Pérez, va Pérez, se anima Pérez, se mete al área Pérez, dejó atrás la pelota, se viene Venezuela, el centro que viene al área para Paz, de cabeza, la pelota al lado, el palo. Nada más y nada menos que a Cordero, bueno, linda dupla para seguir, ¿no? Esa rivalidad de esta primera etapa la ha ganado por ahora el futbolista número 3. Súpera Venezuela de la mano de Paz, pica Jiménez, sigue Paz, a la derecha para Cordero, va Cordero, al medio para Pérez, pierde Pérez, arranca Pérez, se viene el 9 de Venezuela, domina Pérez, sigue Pérez, buen paso al medio para Cordero, va Cordero, se mete al área, domina Cordero, siempre Cordero, siempre Cordero, el centro, cerró Reyes, después la saca Montoya, ha llegado, verás, el pase para Caipo, el pelotazo y la salida para Venezuela. Cordero. ¡Hora, hora, hora, hora! Cayó muy mal, Cordero. ¡No importa, no importa! Cayó. Se mueve Paz. Balón al área, al arco. Metió la mano, Sandy, la mano.